Después de que se dio a conocer la denuncia de hechos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señala Ricardo Anaya por presuntamente recibir casi 7 millones de pesos como apoyo a sus aspiraciones para ser gobernador de Querétaro, hoy la demanda por daño moral que interpuso el excandidato presidencial del PAN contra Lozoya ya fue erradicada ante un juez federal, quien ordenó notificar a Ricardo Anaya.